2, más o menos, más o menos, hace 80 gramos. ¿Eh? A ver, ¿eh? A mi vida. Un poco, y mojo con este 2 y 2. Un poco, pero, 2, 3, 4. Ya tenemos problemas. Si, así. Hay mucha práctica aquí. El nivel 1 ya fallaba, ¿eh? ¿Qué tendrías para pegarte para hacer? Sí, y luego, con este, empújalo aquí. Deja un poquito ahí. ¿Eh? Sí. Pues sí que es verdad que este tema, ¿no? Sí, ya me deja un poco. No te copies. Es como una plastelina de acuerdo. Si sobran los sacos, ¿no? Porque queda muy gordo por aquí. Sí, aquí hay mucha alos. Un poco, un poco. Y hay que ser más fuerte, ¿no? Sí, un poquito empuja, sí. Si alos pega mucho, y moja un poquito la mano. ¿La mano también? La mano un poquito. Sí, sí. Tengo el cuchillo, o la mano. Tengo el cuchillo, sí. Tengo el cuchillo, sí. Tengo. Tengo el cuchillo, no. Comoplía de laشquilla. Por elingo. Tengo que hacer ya, que poco. Tengo que venderlo en Apple II. O la agents de la gardens, cuesto es un poco irnos y sustituyente. Tengo la forma de entrar para que hayaハngurías. Antes del lugar, así de llegar.